El 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, se realizó la entrega. En ceremonia militar, los integrantes de la Escuela Nacional de Tropas Especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias recibieron con compromiso y orgullo la bandera de honor de la Unión de Jóvenes Comunistas por su notorio trabajo en el enfrentamiento a la COVID-19 y su disposición combativa en las tareas de la salvaguardia de la patria. También el reconocimiento por tantas vidas que ustedes han ayudado a salvar, yo creo que en nombre de la juventud comunista y también de ese pueblo agradecido que también está dispuesto a acompañarlos en cualquier batalla que pueda venir, agradecerle también todo lo que han hecho en estos meses y esa consagración. En fecha tan significativa, se realizó la rúbrica de un acuerdo de colaboración de trabajo entre la Dirección Política de la Institución Armada con la Brigada de Instructores de Arte José Martí. Un vínculo necesario para extender la cultura espada y escudo de la nación. Las Tropas Especiales de la FARC, conocida como las Avispas Negras, posee un alto grado de preparación militar, estando constituida fundamentalmente por jóvenes. Consagración y valentía distinguen a los combatientes de esta Fuerza Armada. Mujeres y hombres listos para cumplir diversas y riesgosas misiones de carácter general, como son el salvamento y protección de los recursos materiales y a la población en situaciones de desastres naturales. Eveli Zetamili, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.